Música Él quiere tu vida y hacerte muy feliz No tengas tú por impulsar su sangre Sangre preciosa, limpia tu maldad Hoy te está buscando, te amo a ti No sientes tu vida, Él te ama en verdad Mírale sus manos, tus pies sagrando Mírale sus rostros desfigurados Sin atractivo estás, ¿para qué lo deseas? Te ama, te ama, no quiero que te pierdas Música Por su camino, mal nuestro Dios cantó En nuestros pecados Y por su llaga fuimos todos nosotros ya sanados Y por su llaga fuimos todos nosotros ya sanados Música 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 Música